Cuando pensamos en pizza y comida rápida no solemos pensar en calidad, pero Papa Jones con su cocina vino a cambiar esto. Empezando más de 20 años después que sus mayores competidores, el fundador de Papa Jones ha conseguido hacer famoso a su negocio, pero la misma empresa que creó ahora le ha despedido. ¿Cómo se ha hecho tan grande Papa Jones y por qué ha decidido echar a su fundador? John Schnatter era un joven estadounidense como cualquier otro, que trabajaba durante los veranos en la taberna de su padre. Fue una tarde de 1984 trabajando en el bar cuando se le ocurrió una idea. ¿Y si echaba abajo el cuarto de limpieza y montaba allí una cocina de pizzas? John quiso probar la idea y vendió su coche por 1600 dólares para comprar un equipamiento usado de cocina y así vender pizzas detrás de la taberna. Tras decirle a su padre que anunciara su plan a los clientes del bar, John empezó su experimento. Resulta que las primeras pizzas que John hacía no gustaron mucho a la gente. En una de sus entrevistas comentaba que él cocinaba justo al lado de donde se fregaban los platos y que cuando llegaba alguno con la pizza a medio comer sabía que no les había gustado. Sin embargo, poco a poco fue probando nuevas recetas que gustaran más a los clientes, hasta que los platos vinieran siempre vacíos al fregadero. Tras comprobar que sus pizzas ya eran un éxito, John decidió abrir el primer local de Papa Jones un año más tarde, justo al lado del bar de su padre. Pero a pesar de que sus pizzas estaban gustando, Papa Jones empezaba mucho después que otras grandes cadenas como Domino's o Pizza Hut. ¿Cómo consiguió destacarse de ellas? El caso era que Papa Jones se había dado cuenta de un hueco en el mercado. Las grandes cadenas de pizzas repartían comida a domicilio, pero su cocina no solía ser de mucha calidad. En el otro lado estaban los pequeños locales como Papa Jones, cuyas pizzas tenían un mejor sabor, pero no contaban con los servicios de reparto a domicilio. ¿Y si se juntaba la calidad con la comodidad del envío? Como ya te imaginarás, la estrategia de Papa Jones fue un éxito. Su primera tienda propia conseguía ventas de 9.000 dólares a la semana, cuando las grandes cadenas de pizzas no solían pasar de los 6.000. John pensó que si era capaz de superar a su competencia con una sola tienda, también sería capaz de superarles en el resto del mundo. Y obviamente, el siguiente paso lógico sería expandirse a través de las franquicias. Resulta que las franquicias son una forma de crecer muy rápida, ya que no eres tú quien dirige los nuevos locales. En ellas, tú como empresario dejas tu nombre de marca y tus conocimientos sobre el negocio a otras personas, quienes serán los encargados de dirigir los nuevos locales. La ventaja para los franquiciados es que son capaces de empezar su propio negocio con una marca prestada, lo que les facilita al empezar por la confianza y el conocimiento que le da. Por otro lado, la empresa de origen se lleva un porcentaje de los beneficios del franquiciado sin apenas esfuerzo y consigue expandir su marca a gran velocidad. Sin embargo, las franquicias también tienen sus desventajas, la mayor de ellas en la falta de control sobre lo que los locales hacen. Papa Jones sabía que si se despreocupaba de los nuevos establecimientos, su imagen podía salir perjudicada, de ahí que vigilara con visitas periódicas que iban haciendo todos los colaboradores. Por otro lado, Papa Jones en 2002 fue una de las primeras cadenas de pizzas en abrirse al comercio electrónico, pero sabía que si se dedicaba a vender pizzas por sí mismo, haría una competencia desleal a sus franquiciados. En vez de eso, optó por incluir el comercio electrónico como servicio añadido a sus franquicias y que éstas pudieran beneficiarse de los pedidos cercanos para vender más. De esta forma, con sus franquicias y acuerdos de mutuo beneficio, Papa Jones consiguió expandirse a gran velocidad hasta llegar a las más de 5.000 tiendas por todo el mundo que tiene a día de hoy. Pero a pesar de su éxito, la empresa también se enfrenta a graves problemas y todas las controversias que ha tenido los últimos años giran en torno a un mismo nombre, John Schnatter. Todo comenzó con el acuerdo de patrocinio que Papa Jones y la NFL tenían desde 2010, en el que la empresa aparecía como patrocinador oficial de la liga de fútbol. Resulta que en noviembre de 2017, John Schnatter realizó una videollamada en la que tachaba a la NFL como la culpable de que sus pizzas no se vendiesen bien ese año, debido a varias controversias entre miembros de diferentes etnias en la liga. John afirmaba que la NFL no era capaz de manejar bien a sus jugadores negros, y que su patrocinio no era rentable. La conversación de John acabó haciéndose pública, y muchos fans de la NFL dejaron de comprar las pizzas de Papa Jones. Además, en enero de 2018, la NFL terminó su contrato con la empresa para sustituirlo por Pizza Hut como patrocinador oficial, y justo al mismo tiempo, las acciones de Papa Jones cayeron un 13% en bolsa. Como te imaginarás, ni a los accionistas ni a la junta de directivos les hizo ninguna gracia lo que estaba sucediendo, y decidieron que John Schnatter no podía seguir siendo su CEO. Después de todo, el CEO es la persona más importante dentro de una empresa, y también su cara pública, así que John fue degradado al cargo de presidente. Sin embargo, las controversias de John no pararon ahí, y en julio de ese mismo año tuvo otro encontronazo. De forma similar a la de antes, John se encontraba en una llamada con su agencia de marketing cuando empezó a utilizar un lenguaje racista, el cual enfureció al directivo al otro lado. Al finalizar la llamada, la agencia terminó su contrato con Papa Jones y los comentarios de su fundador volvieron a salir al público. La situación encima empeoró todavía más cuando un grupo online de supremacismo blanco hizo a Papa Jones su pizza oficial, haciendo peligrar su imagen de marca. La junta de directivos decidió entonces eliminar todos los anuncios de marketing en los que apareciera John Schnatter, y también despedirlo de la compañía. Dos semanas más tarde de lo sucedido, John demandó a Papa Jones, ya que la compañía que había fundado se negaba a darle acceso a los libros de cuentas tras despedirlo. Era como si la empresa de repente quisiera cortar cualquier lazo de relación con su creador. La junta de directivos por su lado no se fiaba de John, ya que éste suponía una amenaza para la misma. John poseía el 31% de las acciones de la compañía, y la junta quería bloquear la posibilidad de que comprara a la empresa y obtuviera su control mayoritario. Al final, en marzo de 2019, Papa Jones y su fundador llegaron a un acuerdo. John retiraría las dos demandas que ya había puesto, y la empresa le volvería a dar el derecho de comunicarse con los accionistas de la misma. Ambas partes querían que Papa Jones siguiera creciendo y convirtiéndose en un negocio más fuerte, y su batalla solo iba a alejarlos de su objetivo en común. Desde luego, John Schnatter consiguió crear una empresa capaz de competir con cadenas mucho más grandes y poderosas, pero en los últimos años ha supuesto un peligro para su imagen pública. Quién sabe si Papa Jones conseguirá salir de esta crisis, pero si algo está claro es que la guerra de las pizzas aún cuenta con otro importante jugador. Ahora, como siempre, vamos a por las lecciones principales. La número uno es tener feedback con el mercado. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando saques tu primer producto o servicio, escuches bien qué es lo que están diciendo de ti sobre ese producto o servicio. Fíjate que al principio, con Papa Jones, veía los platos literalmente si veían con las pizzas a medio acabar y seguía mejorando y tirando su producto hasta verlas vacías. La lección número dos es el tema del ganar, ganar. Cuando apareció todo el tema de internet y el tema de poder vender sus pizzas a través de un e-commerce, para no canibalizar sus ventas lo que hizo es incluso proporcionarles más valor a sus franquiciados. En tu negocio piensan estructuras para poder hacer que todos los miembros de tu equipo o asociados también ganen cuando tú estés ganando. Si no, va a ser muy difícil que pongas los incentivos claros entre todos los miembros. Y por último, la tercera lección para mí es la más importante y es que recuerda que somos humanos y hacemos tratos con gente que nos cae bien. En el caso del fundador de Papa Jones, habéis visto que ha tenido unos escándalos increíbles por simplemente comportarse de manera indebida. Piensa que en el mundo de los negocios es muy parecido al mundo de las relaciones personales. Acabas haciendo amigos con la gente que es parecida a ti y te llevas bien. Por lo tanto, recuerda que este no solamente es un juego de números y de beneficios, sino de tratos humanos. Bueno, hasta aquí el caso y simplemente recordarte que si quieres empezar un proyecto, quieres empezar una empresa, tienes el curso, la formación de los 30 audios de mentalidad emprendedor. Te lo dejaré en las tarjetas y en el primer comentario. Básicamente son 30 audios para que puedas escucharlos mientras vas al trabajo, mientras estás haciendo gimnasio, en el que todos esos conceptos súper difíciles de empresa los hacemos simples para que después de tan solamente un mes sepas cómo empezar tu proyecto y tengas una estructura básica de cómo funciona este mundo de los negocios. Así que nada, si te interesa, ya te digo abajo en el primer comentario y en las tarjetas. Y si eres nuevo en el canal, ya sabes, suscríbete para ver muchos más y nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima. Gracias.